¡Suscríbete! En cada vida hay un momento Que no se olvida jamás, jamás Y yo inocente de este cariño Eres la dicha que te adora Llegaste a mi alma como un lucero Del alto cielo te dije a él Y me llenaste el pensamiento De dicha encanto, linda mujer No seas ingrata luz de mis ojos Que ya por siempre mi alma estará Que ni la muerte se habrá llegada Este momento lo arrancará Este es el descomponedor Y esto va para toda la racita De aquellos tiempos que se acuerdan Si puedes darme de tus cariños Lo más pequeño que existe en ti Una migaja como a un mendigo Seré dichoso, seré feliz No seas ingrata luz de mis ojos Que ya por siempre mi alma estará Que ni la muerte se habrá llegada Este momento lo arrancará No seas ingrata luz de mis ojos No seas ingrata luz de mis ojos